Dice Avertimos la conciencia Y la exclusividad Al fondo del bar Todos los ríos van al mar Poemia de antel Al frente un retén Perros fingiendo Estar conforme a la ley Causa y efecto Embotellamiento El vaivén De las cachacas Tiene su gran momento Mucho bache Resolución Resolución Pasión Vamos en el sol En el sol Y me pasa En busca de ningún ¡Gracias! 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 En este momento nos dirigimos para Pereira van a ser casi las 11 de la noche así que la misión es como llegar antes de las 12 de la noche vamos a ver si Don Jairo lo logra vamos a hacer ya la tercera fecha aquí estamos saliendo de Armenia vamos para Pereira a un sitio que se llama Bosbar en el centro sitio metalero vamos a ver como reciben las propuestas de las bandas y bueno muy apretado todo vamos a ver que sucede ¡Gracias! ¡Epa! ¡Gracias! 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 Nadie, nada, debe controlar tu alma ¡Nadie, nunca más! ¡Gracias!